¡Saltando, gozando! ¡Saltando, gozando! Te olvidaré y olvidarás Llegó el momento de nuestro amor Adiós, adiós, amor Somos amantes, nada más Te olvidaré y olvidarás Llegó el momento de nuestro amor Esta será la última noche Que yo salgo contigo Me llevaré a ver los recuerdos De los momentos felices Triste será De olvidar más Tanto amor que pasamos Solo somos tres amantes No podemos seguir más Adiós, adiós, amor Somos amantes, nada más Te olvidaré y olvidarás Llegó el momento de nuestro amor Adiós, adiós, amor Somos amantes, nada más Te olvidaré y olvidarás Llegó el momento de nuestro amor Adiós, adiós, amor Somos amantes, nada más Te olvidaré y olvidarás Llegó el momento de nuestro amor Adiós, adiós, amor Somos amantes, nada más Te olvidaré y olvidarás Llegó el momento de nuestro amor Baila, baila, baila Marcelina, Santiago, Amami, Aposo Moisés, Mauricio, Quispe, Hijos Elba, Iván, Paola, Yanet, Rubí Y Evaluz, Mauricio, Santiago Gracias por ver el video